Luego de presentarse los certificados de factibilidad técnica y de no inundabilidad, Ediles aprobaron la ordenanza en la cual se afecta a una porción de terreno del Corralón Municipal para la instalación de la planta reguladora de presión de gas natural. Este terreno que ya fue sacado de uso municipal para ser de uso público, y que ahora lo que se le da es un destino para que sea construida, una planta reguladora de presión de gas para hacer la distribución de gas domiciliario en la ciudad de Morteros. Todo esto es dentro del proyecto que se está implementando a nivel provincial. Como ya dijimos la vez anterior, es un programa que lleva adelante el gobierno de la provincia de Córdoba con aporte de fondos de la nación y con financiamiento exterior. Y bueno, es parte de lo que vamos a empezar a ver, que se van a empezar a construir dentro de los égidos urbanos. Así que bueno, ya hemos tenido los certificados que mandó Obras Públicas. La empresa constructora de esta planta también ya se ha acercado al municipio para solicitar la factibilidad técnica de construcción, para solicitar que tendidos eléctricos de cloacas o de otro tipo de servicios tiene la municipalidad en el transado desde el gasoducto troncal que va a venir paralelo a la ruta 1 hasta esta planta y también el certificado de inundabilidad. En otro orden, autorizaron al Ejecutivo a tomar dinero del fondo permanente para proyectos y programas de gobiernos locales. La suma asciende a 1.620.000 pesos que serán destinados al pago de haberes de los agentes municipales correspondiente al mes de agosto. Desde la bancada de Unión por Córdoba acompañaron el proyecto, pero se mostraron sorprendidos por la decisión de utilizar dichos fondos para el pago de sueldos. Este fondo surge de una retención que genera en los giros de los aportes provinciales que son del 1% por mes. En este caso la municipalidad Mortero tenía un monto de 1.620.000 y se destina básicamente con el objetivo de consolidación de deuda y para el pago de haberes de agosto del 2017. Este fondo es un fondo que se repone constantemente, que la municipalidad lo ha tomado en varias oportunidades, o para la compra de un vehículo o para el pago de mano de obra de alguna obra, es decir, o en este caso consolidación de deuda. Es un fondo rotativo y que es una herramienta que fue creada básicamente para ser utilizado por los municipios cuando lo necesiten por distintas causas. Nosotros vamos a, por supuesto, acompañar, como lo venimos haciendo en todas las tomas de préstamos, o adelantos de coparticipación que ha pedido autorización a este Consejo Calibán del Departamento Ejecutivo, sí marcando que por ahí sorprende la utilización del fondo para el pago de sueldos o de deuda corriente, como se plantea en el proyecto, pero bueno, si la necesidad económico-financiera del municipio lo requiere de esta manera, por supuesto que lo vamos a acompañar. Quería nada más pedirle que por ahí, por intermedio suyo y tomando también el artículo 7 de esta misma ordenanza, donde el Departamento Ejecutivo se compromete a rendir cuentas a este Consejo Deliberante, sí podemos también retomar aquella autorización de la toma de préstamo de 3 millones de pesos que se dio en julio del año pasado, para conocer si se ha utilizado esta autorización o no, porque también en esa ordenanza se había planteado la obligación del Departamento Ejecutivo de informar al Consejo Deliberante y no hemos recibido ningún tipo de información. Los informes han sido elevados la semana pasada, incluso hubo un pedido que había hecho una toma que fue para la compra del terreno, que lo habíamos dicho, de Yusecic para las 90 viviendas, que es el anticipo. El anterior Secretario de Economía, antes de irse, lo presentó. Fue un atraso desde el punto de vista administrativo que nosotros no lo hemos puesto, un descuido administrativo que no lo hemos puesto en la sesión de hoy como para informarlo. Con respecto a eso, no hay ningún problema, lo vamos a hacer. Con respecto a lo que es la toma de este crédito para eso, que es consolidación de deudas corrientes, la ley esta que fue promulgada en el 2004 tiene un espectro amplio, y básicamente lo que tiene es un ahorro, porque en realidad los fondos son de la municipalidad, simplemente que la provincia genera como un ahorro para ser utilizado en distintas cuestiones. Son fondos disponibles, de libre disponibilidad, que son del municipio y que se tiene la posibilidad de tomarlos. Hasta ahora no se habían tomado, existe ese monto, que es un monto importante. Y bueno, con el afán de seguir manteniendo el plan de obras y de trabajo que lleva el municipio, es que por ahí se toma bajo este concepto, ¿no es cierto? Por último, dos proyectos serán analizados en comisión. Uno de ellos corresponde a la recomposición tarifaria del servicio de agua potable solicitado por Cooperativa de Servicios Públicos, y el otro tiene que ver con la renovación del convenio de concesión del servicio de alumbrado público.